Darío, el segundo participante, el más, bueno, el que de los tres que hay, el que más edad tiene, asociado mucho a Isabel y a Virginia, pero a Virginia en particular, porque los dos son de La Plata. Se conocen, se conocen. Darío le vendió un auto a Virginia y creo, ahora voy a ver si me equivoco o no, la madre, no sé si de él o de ella o de Virginia, se conocen entre sí. Entonces todo queda en comunidad, las justificaciones y La Plata es un pueblo chiquito y nos conocemos. Darío ha actuado en varios lugares también, le gusta todo eso, Virginia está en el rubro del teatro, se conocen por ese lado también, así que todos se conocen entre todos. Así como el año pasado, la Tora lo conocía a Vigari, Ariel, este año también pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver este momento, vamos a ver cómo ingresa, entonces Darío a la casa de gran hermano argentino. Todos, todos abrazando como, disculpen, no quiero catalogarlo así, pero el papá de la casa durará poco, mucho, vaya a ser. ¡DARÍO! 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 Todos les copó Darío, ¿por qué empezaron a gritar Darío? No sé. Yo lo tuiteé hoy, hace un rato ya, ¿por qué festejan? Yo entiendo de que es algo nuevo, es un estímulo lindo, porque los chicos se dan un poquito bajón, que pin, que pan, pero... Entiendan que los re cagaron, siete personas metieron hoy, eran once, doce, pasan a ser diecisiete, dieciocho, diecinueve, no sé cuántos son ya. Entonces, yo estaría puteando a la producción, teándolos de una forma renuncia. ¡DARÍO! ¡DARÍO! Darío transmite buena onda, ¿viste? Como que no, no... Mirá, Virginia llora, Virginia llora todo el día. Virginia lloraba porque lo conocía, lo conocía, estaba emocionada porque lo conocía. Mirá, Virginia se hace la desentendida atrás, eh. Virginia sabía. Virginia, yo no me di cuenta de esto, pero la última que se acercó, cuando entró, fue Virginia, veanla solita atrás. Mirá, a ver, ahí, ahí está. Está sola atrás y lo estaba mirando. Cómo se conocen todos, todos con todos, eh. Mirá, se quedó atrás solita. Se quedó atrás y no fue a meterse ahí, eh. ¡DARÍO! 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 Se quedó atrás, se reía y lo miraba. No se acercó. Esperábamos, esperábamos, esperábamos un padre. ¡DARÍO! Esperábamos un padre. ¡Pará, Rosina! ¿Todo bien? ¡Virginia! ¿Todo bien? ¡Hola, mis... ¡Muchas! ¡PAPÁ! ¡DARÍO! 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 A ver, el abrazo con Virginia. ¡DARÍO! ¡DARÍO! Virginia, saludalo. A ver, a ver, Virginia, quiero el abrazo con Virginia, que es lo que me interesa, después vemos cada uno, con Sabrina se abrazó, con Virginia, a ver, Virginia, a ver, a ver, a ver. ¡Ahí entra Darío! ¡DARÍO! ¿Quién está acá arriba ahora? Darío, ¿sabés cocinar? Sí, mucho. Sí, mucho. A ver. Voy a empezar a... Vamos a escuchar ahora, ¿cuándo se conoce? ¿Me vas a tener que aplicar una rutinita de cinco minutos? ¿Por qué empieza todo el tema de esto? A ver si se conocen o no. Porque los chicos ya, obviamente, rapidito, engancharon a Isabel con él. Él primero dijo, yo estoy casado, estoy en pareja, tengo a mi mujer, me separé en el medio, ahora estamos juntos otra vez, pero tengo a mi mujer afuera, va. Y acá sale el tema de Virginia. No, 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 no. Se llama Virginia. ¿Qué pasó? ¿O no? La que venía a entrenar. La conozco... Primero que es muy conocida en La Plata. Ahí va, dice, primero que Virginia es muy conocida en La Plata. Segundo, yo la conozco. El tema del stand-up y demás, pero sí tenemos... Lo conozco porque... ¿En serio? ¿Se conoce? Pero no, para, la conozco a través de... Pará, 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 eh... El manzana estaba emocionadísimo, re. Lo conozco a través de una amiga que tiene, que nos conocimos, pero en realidad... ¿Quién? ¿Tres? ¿La paró? ¿Cuatro meses? ¿Cuatro meses salieron? Pero pará, cuatro... Mirá, Virginia, Virginia picarora, Virginia se ha roto corazones. Virginia se ha roto corazones y más en La Plata, picarona, la Virgen. Pero cinco veces la habré visto en mi vida, pero sí... ¿Pero en persona? ¿En qué situación? En persona. Mirá, corazón esa que te mira, me cambió. ¡Me cambió! ¡Me cambió, Gonzaga! Si la he visto, la he visto cinco veces en persona y nada más, dice. ¡No, no sé todo, chaval, mamá! No, de la vida personal, de ella no sé nada. Le vendí un auto una vez, pero sin saber que era ella, después me enteré que era de ella, le hice vender un auto. Le hizo vender un auto... ¿Y qué más? Y después, este... ¿La conocí? No, no, porque ella fue un colegio que mi mamá es docente... No, no, sí, muy bien. Ahí va, ahí va. La madre de Darío es docente y fue Virginia a la escuela donde daba clases. Ahí va, entonces... Pero esperen, todo esto no sé por qué... Y ahí cortaron para que no se les queme más tanto la... Basta. No me quemés. No me quemés. Después, en un momento, Santiago ingresa, le pregunta, dice. No pasa nada que se conozcan. No pasa nada, no pasa nada. Volvemos a repetir los participantes que están acá nuevos, nuevitos. Ahora vamos a ver un poco lo que pasó en la casa hoy, porque la idea también es ver lo que pasaron los chicos antes de que pase todo esto. Darío, Damián, Mauro, Paloma y Florencia. Vamos a ver el ingreso rapidito de los últimos tres. Es Paloma, la tenemos a Paloma. Paloma que también causó buena espiga cuando entró. Sí, hola, hola, Paloma. Chica. Uy, chicas, es hermosa. Hola. Hola.